Ok, tengo que hacer patas Nos tocó patas, chat Perfecto Ok, vamos a hacer unas buenas patas, chat Ustedes se van a quedar flipando de las tremendas patas que vamos a hacer Miren, chat, vamos a hacer unas tremendas patas bien ricas Empezamos por la planta Una vez que vamos por la planta, subimos Ahí, subimos porque el pie consiste también del tobillo Y este vendría a ser su tobillo Si ustedes no saben que es su tobillo, tóquense Tóquense el pie Y si no tienen pie, chale, perdón Hola chicos, ¿cómo están? Como van a ver el video se van a dar cuenta que estoy con la skin de Lion Lo que pasa es que en ese server no me dejaba entrar con la skin de Mora O sea, con mi cuenta de Mora Y entonces tuve que usar la cuenta de Lion Entonces si es que ustedes ven cosas de Lion, cosas así Es por el simplemente hecho de que pues no me dejaron entrar con la cuenta de Mora En fin, también decirles que hago streams todos los días Siempre se los dejo en la descripción Y no se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos Que me llenarían de mucha felicidad Y bueno, también decirles que se vienen juegos de terror porque estamos en el mes de Halloween Ey, y por cierto, extraño mucho sus dibujitos Si quieren ponerme, hacerme un dibujo de Mora de Halloween sería muy genial Y lo estaríamos usando aquí en Twitter o en YouTube Y pues estaría dándole las gracias Así que bueno, eso es todo chicos Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Ahí Ahí está Uy Uy, están habiendo problemas Está difícil, ¿ah? Están habiendo problemas Espérate, todo se soluciona Vamos a hacer unas buenas patas, tranquilos No pasa nada Vamos a darle forma Ahí está Rico No tiene un callo Déjame pasar Vamos a poner aquí un hongo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y este lo vamos a hacer con un pus Ahí está Ok, vamos a poner esto acá porque esto va a crear un efecto de relieve Esto Tú te vas a decir Oh my goodness Ahí está Ahí le pone Uy No importa Se crea más efecto de relieve Ahora le pones aquí Eh, eh, eh Le echas, le echas, le echas Eh, 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 eh Ahí está Perfecto Perfecto Está dentro de un chapotazo Ahí está, ahí está Ahí está No se queda flipando la verdad La tremenda obra de arte que estoy haciendo Carolina Te queda flipando Ya te callas La boca Déjame Miren chat Esto Es que tú te quedas mirando y dices Qué buena pata Uy Espérate Miran Para arreglar o para que no digan nada Es que miren Vamos a hacer esto Le volvemos una pulsera Una tobillera Ahí está Ahí está Ahí está Tamare no tiene pie Pero ahí está Ahí está Una tobillera Y no tiene pie Así que Eh, eh Ahí está Ahí Ahí está Ahí sale el pie Uy Creo que hay un problema Se le torció el tobillo No importa Ahí está Buenísima Ok 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 Y se burlaban del mío Se burlaban del mío Ok No Este es tremendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se lo están amputando No tiene sentido Esta burlada Ok Este es Pensé que le iba a meter Un pito ahí Patas ¿Quién hizo esto? ¿Qué? ¿Por qué hay una pata En una silla? ¿Qué es esto? ¿Un pata con o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La pata La pata Es que asco Dios Gané yo Ok 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 Vamos a otra Que está muy buena Entren a Universo Chicos Es no premium Este Vamos a A un build battle Un pingüino Ya la cagaron Un pingüino A ver El pingüino Vive En pingüilandia Ya sé Cómo lo voy a decir Bro Ya tengo la idea Uy Ustedes no saben Lo que se viene Ahí está Preparación total Ahí está Vamos a hacerlo Un poquito Más largo Porque a mí me gusta Lo largo Hola Hola Pero ahora ¿Cómo le cierro la cabeza? Espérate Esto se cerró Así chat Ah 40 segundos No me he dado cuenta Ah Le cierro la cabeza Pero ¿Por qué no me dices? Dios mío Dios mío Se queda sin ojos 30 segundos Dios mío No hay tiempo Le cierro la cabeza Así Que se la cierro 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 No importa No terminamos la cabeza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tamare Ojo Ojo pirobo Ahí está Ahí está Ahí está Tamare No terminamos No, da muy poquito tiempo No, ya no quiero jugar Una vez Se me fue el tiempo en usar otra cosa Weón Esto es una cagada Ok, tuvieron tanto tiempo ¿Qué se hizo esto? Weón Mira el pingüino Con un buen pito Perfecto Ok Me estaba haciendo Bro, legendario No sé quién hizo esto Pero me estaba haciendo Legendario, ¿qué puso aquí? Carrasco, buenísima Ok, Carrasco, legendario Chat Ok, ese ni lo terminó tampoco Ya sé qué quería hacer con esto Uy, no alcanzó nadie a hacerse un pingüino Nadie se alcanzó a hacerse un pingüino Chat ¿Cómo voy a hacerle la ley? ¡Ah, eras tú! Con razón decía A ver, ¿este? Ah, este se copió del tuyo Pero sí lo terminó Vamos a darle Bueno, porque Lo vi en Google también No hubiera ganado yo Total ganó Titor ganó Rápidamente Más por arriba, arriba La mesa La mesa La mesa Mesa que más aplauda 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 Será profesional ¡No le mando a la niña! ¡No le mando a la niña!